¿Qué tal mis amados? Muy buenos días. Les comentamos que aquí en Lince, en la avenida Rizzo, en la cuadra 2, está pues una nueva feria de libro espectacular. Y bueno, Literatura Universal de Santiago Vittoni vamos a cubrir y hacer un video para informarles los libros más raros, extraños y preciosos que vamos a encontrar. ¡Acompáñenos! Acá estamos encontrando libros bonitos. Por ejemplo, quiero mostrarles al alcance reversiva el Alet, los cuentos del argentino Jorge Luis Borges. Me imagino que deben estar por 5 o 10 soles, un precio excelente. Así que pueden venir aquí a Lince, a la feria de libro también. O también les presento libros como esta novela de Ernesto Sábato, El Túnel, de Juan Pablo Castelli, María Libarni. Les juro que está al alcance de los bolsillos. Así que pueden venir también. Estamos ubicados aquí en esta feria en Lince, en Arizo, cuadra 2, o en Rizzo, en la avenida Rizzo, cuadra 2. Mira cuántos libros podemos encontrar aquí. La Serpiente de Oro, de Ciro Alegría, su novela pues neoindigenista. Encontramos también a Ernest Hemingway. Mira, por ejemplo, La Fiesta, su novelita de Ernest Hemingway. Y bueno, otros libros importantes también. Así que los invito a todos, los apasionados de la lectura, que vengan pues a esta feria de libros que también está. Buenaza. Mi mado, justo hemos encontrado con algunos lectores. A ver, vamos a hacerles algunas preguntas. Buenos días, disculpa, ¿cómo están? Buenos días. Sí, estamos para Literatura Universal. ¿Cuál es su nombre? Asudio Euler. ¿Asudio? Euler, Anesu. Euler, está con su papá, me imagino. ¿Cuál es su nombre? Sí, mi nombre es Lorenzo Gerardo Romero Mudarro. Muy bien, buenos días. Estamos pues para las cámaras de la revista Literatura Universal. Díganos, ¿qué libro están buscando y por qué le llama la atención? Me gustaría saber. Pues ahorita, más que todo, estamos buscando este libro sobre cultura peruana, como que estamos viendo, hay libros de Linska Garcilaso, de distintos temas, ¿no? También nos estamos sorprendiendo más que todo por la variedad de títulos que encontramos. Incluso más abajo hemos encontrado distintos idiomas, de lo que es portugués, inglés. Entonces, estamos viendo algo que nos convenza, porque realmente los libros son buenos y aparte, pues también lo del idioma, al menos ahí me llama la atención, porque es bastante entretenido leer un libro en un idioma distinto, aunque tal vez uno no sepa o esté aprendiendo, porque aparte de rellenarte del conocimiento, lo que te puedes encontrar en el libro, también practicas un poco el idioma, ¿no? En la feria de libros aquí que queda en Linska, ¿cómo lo ve el alcance, el costo de los libros? Diría que está para el bolsillo de cualquiera, ¿no? Está desde 10 soles hasta 5 soles y, bueno, obviamente, mientras más grueso se vuelve el libro, también más grande, un poquito más el precio, ¿no? Bastante diverso está todo esto. Entonces, estimado Euler, tú quisiera que le recomiendes a la juventud que nos está viviendo, en Literatura Universal, que invítalos, pues, que vean esta feria de libros para que puedan adquirir lo que ellos deseen. Ah, claro, o sea, diría que cualquiera que venga acá seguramente me encontrará algún título que le llame un poco la atención, ¿no? Y, bueno, aunque sea intentar un poco leer, aunque tampoco es una obligación, pero como cambiarte nuevos aires o agregar una rutina no está mal, pues, y eso siempre es bueno también para cualquiera y, bueno, la diversidad también con la que te puedes encontrar, a los sorpresitos ahí, siempre encuentras a veces una joya. Entonces, sí, iría... ¿Recomendada? Recomendada, obviamente. Muchísimas gracias, mi estimado, que tenga muy buenos días, lo dejamos que siga buscando libros. Esa ha sido la nota con Literatura Universal. Hemos encontrado aquí, en la Feria de Lince, la Feria de Libro de Lince, libros espectaculares. Por ejemplo, sígueme, mira. Tenemos la sobra selecta del obre, CAF, en tapadura. ¿Cuál es el precio? A ver, apunta la cámara, 54 soles. Libros originales, tapadura, 54 soles. Pero esto es un regalo para todos. Venga por acá. Por ejemplo, mira, aquí te presento el Conde de Montecristo. Yo me compré recientemente, ¿sí? El Conde de Montecristo, y me ha costado 95 soles. Pero esta está 79 soles aquí, tapadura. Y obviamente la historia del mundo de antes, el joven marinero que de 19 años, lo meten en la prisión de IF, es espectacular. Recomendada la novela El Conde de Montecristo, tapadura, por favor. A ver, vamos a seguir buscando, mi estimado asistente. Espectacular, Crimen y Castigo. Novelas originales de Rodia Romanovich Raskolnikov. Pero mira esta belleza, tapadura. Asistente, ¿cuánto crees que está? 89 soles. ¿Qué editorial? Edimat, editorial española. Sí, y podemos seguir buscando obras espectaculares. Por ejemplo, los dos tomos originales de Don Quijote de la Mancha, tapadura. Oye, acá hay joyas, a buen precio. Así que yo invito a todos los animados que nos están viendo, que esta feria de libros, con precios muy económicos, estamos ubicados en Lince, en la avenida Rizzo, Girón 2, cuadra 2. Así que, por favor, miren los libros, los cuentos clásicos. ¿Qué opinan? El patito feo, entre otros cuentos. Tapadura, ¿cuál es su precio? 79 soles. Bueno, y son precios accesibles, libros y obras originales, en donde aquí vamos a seguir buscando más títulos. Primados, aquí en la feria de Lince, encontramos libros, observa esto. El alquimista a cinco soles. O sea, no hay pretexto para que leas. Cinco soles. Y no solamente es la única, si tú te acercas, por ejemplo, podemos encontrar distintos libros al mismo precio. Cinco soles. Mira, ¿te das cuenta? Cinco soles. O sea, al alcance de todos para que vengan a comprar un libro y fomentar la lectura. Está buenísimo. Vamos a seguir buscando nuevos títulos y libros raros que deben estar escondidos. Acompáñanos. ¡Vamos! Acabo de encontrar una joya, ¿sí? Del poeta José Santos Chocano Castañodí, ¿sí? El que lo mataron en Chile, aquí está. Justamente yo que soy un seguidor de la poesía chocanesca, el mejor poeta del modernismo. Aquí tenemos un homenaje a José Santos Chocano Castañodí. Y bueno, quiero mostrarles este libro. Aquí hablan de la biografía de José Santos Chocano. Luego hablan, pues, de cómo desarrolla su carrera, de los conflictos que tuvo José Santos Chocano, ¿sí? Del homenaje que le van a hacer. Todo lo que tú te imaginas tenemos en este espectacular libro, rarísimo. Un libro extraño, pues, de los que no encuentras sin nada más. Y lo hemos encontrado aquí en la feria del libro en Lince, para disfrutarlo, para la colección. Así que, bueno, recomendado que vengan a esta feria. Me encontré con este libro extraño de José Santos Chocano Castañodí. Vamos a seguir buscando. Primados. Seguimos recorriendo la feria del libro. Y, adivinen, me acabo de comprar la Metamorfosis. La mejor novela corta, relato extenso de Franz Kafka. Y nada, pues, acá está la historia de Gregorio. El hombre que, por la deshumanización, amaneció un día convertido en un asqueroso y repugnante insecto. Sí, mirá, 10 soles, un buen precio. Invito a todos a venir aquí a la feria del Lince, que está ubicada, pues, en Rizzo, cuadra 2. Así que nada, a disfrutar la Metamorfosis de Franz Kafka. Y ese ha sido el recorrido que hemos hecho en esta feria del libro, aquí ubicada en Lince, en Rizzo, cuadra 2. Bueno, sí, espero que les haya gustado, que le den like. Y, pues, que compartan la transmisión o el video para seguir haciendo más. Y para seguir buscando libros en la bestia feria del libro aquí, en Lima, Perú. Cuídate.